Mi dulce niña, tú me fascinas por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida, contigo niña quiero pasarlos y ya Mi dulce niña, tú me fascinas por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú me fascinas por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida, contigo niña quiero pasarlos y ya Yo toqué y llamé y nadie me respondió Yo toqué y llamé y nadie me respondió A lo lejos hay una voz que me decía A lo lejos hay una voz que me decía Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Que me echen la comida en la boquita y después que me la echen que me mueva la chica A lo lejos hay una voz que me mueva la chica Que me echen la comida en la boquita y después que me la echen que me mueva la chica Que me echen la comida en la boquita y después que me la echen que me mueva la chica A lo lejos hay una voz que me mueva la chica A lo lejos hay una voz que me mueva la chica A lo lejos hay una voz que me mueva la chica